Señor, tú eres la razón de mi vivir Sé que contigo soy feliz, dame fuerza para continuar Y un día verte cara a cara Jesús Al contemplar la hermosura de tu majestad Mi alma te anhela cada minuto Mi buen Jesús Con tu presencia Me siento seguro Mi amado Jesús Por eso con todas, con todas mis fuerzas Te quiero servir Cristo, y te amo cada día más Cristo, te necesito Cristo, yo no puedo vivir sin ti Cristo, te necesito Al contemplar la hermosura de tu majestad Mi alma te anhela cada minuto Mi buen Jesús Con tu presencia Con tu presencia Me siento seguro Mi amado Jesús Por eso con todas, con todas mis fuerzas Te quiero servir Cristo, y te amo cada día más Cristo, te necesito Cristo, yo no puedo vivir sin ti Cristo, yo no puedo vivir sin ti Cristo, te necesito Cristo, yo no puedo vivir sin ti Cristo, yo no puedo vivir sin ti Cristo, yo no puedo vivir sin ti Cristo, te necesito Cristo, te necesito Gracias por ver el video.